Santo Domingo Oeste, la fuerza del pueblo. Estoy hablando de Francisco Luciano y Aquilino Serrata son. Desde fuera del municipio parecería que Aquilino son, son taxis, que se yo cuánto, tienen la fortaleza. Sin embargo, el que tiene la fortaleza en el territorio es Francisco Luciano. Todas las encuestas que he visto lo dan ganador. El hombre es educador, es municipalista, es cooperativista, y está aventajando las encuestas porque él se parece al fenotipo de Santo Domingo Oeste. Es igualito que Francisco Peña. Increíble. El impacto es tal de este señor, que incluso el otro precandidato, Benito Domínguez, declinó en favor de él, lo que lo hace aventajar en las encuestas. Entonces, de hecho, él está tan arriba que tuve acceso a una encuesta de un grupo inmobiliario que construye en Santo Domingo Oeste, y los constructores siempre hacen sus mediciones. Y dice ahí que Francisco Peña definitivamente a ventaja del PRM la candidatura. O sea, que esas encuestas sí son validas. Francisco Luciano, veinticuatro punto setenta y tres. No sabe, trece sesenta y siete. Hablé de las encuestas que contrastan. Lo dije al principio, escuchen bien, compañeros. Aquilino Serrata son nueve setenta y seis. José Andújar, nueve once. Y Elías Baez, setenta y dos. ¿Cuál es la ventaja de este caso? O que ese señor, Francisco Luciano, ante lo acontecido en la convención del PRM, puede abrevar de los votos de Andújar y también de los de Elías Baez, porque los dos vienen del PLD. No así, Francisco, que no puede abrevar de los votos de la fuerza del pueblo porque son votos duros de oposición. En ese caso, si la fuerza del pueblo quiere ganar, debe llevar a Francisco Luciano de candidato. En ese sentido, el tema de la votación y de las encuestas tienen esta situación. que no puede abrevar de los votos de la fuerza del pueblo.